Buenos días, estamos aquí y que vamos a mirar el tiempo, porque está dando agua para hoy, para el domingo, y la zona ahora mismo a las 11 de la mañana, y puede caer algo con sur oeste, sur oeste, puede caer algo a las 11 de la noche, mañana, hasta las 5 de la mañana, vamos a mirar otra vez, va a llover desde la 11 hasta la 1 va a caer algo, con viento al sur. Porque aquí da levante, este viento es levante, desde las 5 de la mañana, y después cambia el viento a las 11, va a llover el domingo, desde las 11 hasta las 1, es cuando va a caer más agua, vamos a poner, vengo y vamos a poner pulbiómetro, vamos a poner pulbiómetro, porque lo guardo, en verano lo guardo, para que no se desperde, a ver no, lo vamos a coger ahora mismo, Y lo vamos a poner, a ver, mira, mira, pues ahí está, para recoger los litros, después está ya la temporada y también los litros que recogemos para la cocesa 2024, ¡hasta otro vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!